Todos coincidimos o todos compartimos en que las nuevas tecnologías, la innovación, el big data, la información sistematizada van a transformar no solo nuestra forma de trabajar, sino nuestra forma de vivir y de habitar en las ciudades. Todos entendemos que las políticas públicas tienen limitaciones a la hora de trabajar con la complejidad de un mundo cada vez más dinámico y diverso. ¿Cómo el concepto de GOPTECH va a ser determinante en la generación de políticas públicas basadas en la evidencia, co-creadas con la participación de actores de la ciudadanía, funcionarios y actores del desarrollo de las ciudades? Es parte de lo que tenemos que empezar a analizar y a desarrollar no solo en el sector público, sino en el sector privado. ¿Cómo va a impactar eso en un urbanismo de humanidades, en ciudades más eficientes, en ciudades más enfocadas a las necesidades de las personas en su diversidad? Es parte de lo que podemos trabajar en esta serie de reflexiones aquí en Milarco. Nos invitamos a leer sobre esto en los artículos siguientes.